¿Cuáles son las tres de ellas que habían estado transitando en el centro de rehabilitación por motivos de interacción con plástico? Una de ellas eliminó gran cantidad de plástico, que muchas veces no lo vemos, pero ese plástico se encuentra en todo el cuerpo de agua y son justamente los animales los indicadores de la presencia de estos contaminantes. El peligro del plástico es que es silencioso. Muchas veces el animal aparentemente está en perfecto estado de salud. Sin embargo, al hacer el chequeo y la evaluación comprobamos que hay gran cantidad de este material en su interior. Entonces es importante que ellos puedan eliminarlo antes de que el cuadro sea grave y pueda terminar provocando la muerte de los ejemplares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!